Fui a un dojo que se llama Kua Mori Dojo, que es el dueño, venía a ser el maestro Kua Mori Asunori, que el padre ya había fallecido, que era también uno de los discípulos de Osensei, y Kua Mori Dojo en Tokio fue el primer dojo que se había abierto fuera de Humbu Dojo. Tenía una historia ese dojo importante dentro del Aikido, y estaba muy cerca de mi casa. Entonces, cuando fui a verlo me pareció el sensei muy joven, porque en realidad era joven, pero venía de la trayectoria de que el padre había fallecido y había heredado él el dojo. Por supuesto había senpai que él como alumnos, pero todos lo respetaban de algún modo para sostener ese dojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más importante? Conservar la línea de la idea. Es decir, las ideas son las que quedan. La forma práctica de cada uno es la que cada uno tiene que desarrollar.